Hace tanto que no sé de ti que no nos quedan Increíble como los recuerdos pueden ser Aparece siempre cuando menos me despego Hoy empieza, te vive, mi cuerpo Me será fácil volver a creer Hoy tengo conmigo al hombre Él fue a mi cuerpo y él te siente Al cerrar los ojos puedo ver tu cara Le tocan mis manos cuando me tocaba Quiero decirle misión Con tus amigos y tus palabras Llevo cuando se vive en el cuerpo loca Siento que por dentro todo se desborda Y no eres historia Pero la pasión tiene que contar Porque a solas no estás en tu poder Sin que sepas Soy tuya otra vez Al cerrar los ojos puedo ver tu cara Le tocan mis manos cuando me tocaba Tienes silencio Con tus latidos y tus palabras Le tocan mis manos cuando ya Siento que por dentro todo se desborda Tienes historia Tienes silencio Tienes silencio Tienes silencio Tienes silencio Tienes silencio